Buenos días amigos de TV Crecer, Ricardo Alfonsoeja les informa en el día de hoy y quiero compartirles un poco de la historia del Día de las Madres. En el año 1914 se aprobó oficialmente el Día de las Madres y está declarada en la revista nacional por el Congreso de Estados Unidos y por el presidente Woodrow Wilson. Más tarde alrededor de 40 países adoptaron la fecha del Día de las Madres el segundo domingo de mayo, no obstante algunas naciones lo conmemoran en diferentes meses. En todos los países del mundo se festeja el Día de las Madres, sin embargo no todos tienen la misma fecha. En México festejan a las mamás el día 10 de mayo. La festividad en México surgió por iniciativa del periodista Rafael Alduzín. Y es que todos los países donde se celebra este día tan importante coinciden en que las Madres es un ser sumamente especial y que ellas merecen el reconocimiento los 365 días del año. El 10 de mayo de 1949 por la notariedad del día y su significado se logró la propuesta de erigir un gran monumento en honor a las Madres la cual está ubicado en el Jardín del Arte en la Ciudad de México, capital del país. De su lado en República Dominicana se celebra el último domingo del mes de mayo. Es una fecha en la que las Madres son reconocidas, mimadas y reciben regalos por parte de sus hijos, aunque la actualidad se ha vuelto una fecha comercial. Este día tiene sus orígenes la poeta Trina de Moya, que fue esposa del expresidente Horacio Vázquez, que gobernó el país en el año 1924 a 1930. En 1926 Moya junto a la educadora Ercilia Pepín establecieron el 30 de mayo un comité para exaltar a las Madres. Ricardo Alfonseca retona a los estudios. Y felicitando a las Madres en su día. ¡Gracias!